Yo aquí bailando un jabón, pasándome, me está yendo muy feliz. Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Mi broki, yo soy Yonaiquer y este otro video más de Yonaiquer Tutoriales. Sí, este es raro, un primer vlog en el canal. Y sí, este es más que todo un vlog, como yo estoy celebrando mi fin de año. Y bueno, decidimos celebrarlo lo que voy haciendo en la casa de mi abuela, la cual queda en el coche de su madre. Pero bueno, en este caso va a ser el primer vlog, va a ser algo normal, va a ser como una celebración. Y bueno, este video obviamente va a salir después de la fecha que lo estoy grabando. Estoy grabando el 31 de diciembre. Solamente me queda desearle feliz año a todos y espero que lo hayan pasado bien con su familia. Así que bueno, vamos a esperar. Cabe decir que la casa de mi abuela no queda realmente cerca, que está aproximadamente como a 40 minutos. O bueno, aproximadamente, no sé, son como 5 kilómetros hacia adentro. Así que bueno, los dejo cuando lleguemos. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ya de una larga espera ya hemos llegado a casa de mi abuela que bueno ya son las 2 de la tarde y se supone que son las 12 y pico que salí, pero bueno ya por fin llegué ven eso que se encuentra por ahí, bueno esa es mi hermana, la floja de mierda que está ahí o sea esa floja que está ahí, bueno llegamos y bueno ya está acostado este maíz lo suelen utilizar más que todo para lo que es la hechura de carato, bueno el carato es como una bebida que suelen acceder en todos diciembre, bueno más que todo en lo que es de todo apure, pero no sé, no sé si lo harán obviamente en otros estados, pero el carato es una bebida muy conocida aquí como se hace el carato, nada más con, ya, pero nada más se hace con maíz y, y bicha esa y el melado donde queda, el melado es el dulce, ajá es el dulce, pero nada más el, es como se echa que si essa Eia el carato llamamos loszán aquí en Apure, el carato llamamos loszán aquí en Apure aqui qué? el carato lozán en nada más aquí en Apure ¿Dónde quieras? No, en varias partes. ¿Varias partes en dónde? En todos lados. Esa es una bebida particular de diciembre. Lo que pasa es que en Mérida le agregan otra cosa adicional, que ellos ponen la piña, la pelan, y entonces la concha de la piña la ponen a remojar. Y con eso licuan el maíz y después lo cuelan. Ellos lo hacen con piña. En otros estados las hacen con otras caninas. Ah, ¿esto es una chichandina como está entonces? No. ¿Es esa? Esa, esa lección. Maíz con piña es una, le dicen chichandina, pero es el carato que yo tomo allá. Al menos nosotros utilizamos una mascarada con panela, aliñaitos. Y en otros estados también. Porque la mayoría, mira, ¿sabías tú que casi el 65% de los que viven en Maracay son apureños? ¿De gente que vive en Maracay son apureños? Sí, señor. Lo que pasa es que emigraron en los años 50, para allá. Porque como las grandes industrias estaban, eran para allá, que hacían el puerto a la ley, que hacían el plástico, que hacían todo, toda la gente aquí en Apure no veían trabajo, productividad, entonces se iban para allá. La gente se iba para el centro. Sí, y muchos se quedaron por allá y tuvieron sus hijos que eran, pero, así le decían, la piedra en el moleado de beguero. ¿La piedra en el moleado de beguero? La piedra en el moleado de beguero. Ah, ya. Sí, porque los begueros iban a ir a comprobar Maracay. Muy poquitos llegaban a Caracos, pero la mayoría se se llaman en Maracay. ¿No yo? No soy yo. Bueno, me imagino que son los viejos más que se fueron ya tan buenos y los nuevos hijos se fueron ya en Maracay, y los demás recibidos se fueron en Maracay. Aquí en Venezuela siempre tienen la creencia que si tienes, que si terminas el año con dinero en la cartera, vas a pasar el año como mismo, que ven siendo dos dineros, o sea, yo sinceramente no creo. Pero por si les molca, vamos a meter 10 dólares. Saben, un dato curioso es que ahorita me quedé dormido y soñé que ya estaba recibiendo el año, pero aún es temprano y estoy, bueno, en este pequeño paraíso. Ah, la verdad es que es grande. Son las 0 de la tarde, faltan 4 horas, no, 6 horas para recibir el año. Cuatro amigos. Sí. ¿Listo? Ajá. Si quieres le echamos más arroz para decidir más. No, está muy bien. Se ve muy rico. Muy rico. Voy a poner traje. ¿Qué traje? Envencido el traje en la gala. Envencido el traje en la gala. Envencido el traje en la gala por 100 años. Sí, sí, sí. O sea, muy chistoso, ¿no? Es grande, pero es hora que se hacía eso. No, que yo por lo menos era uno, que yo lloraba así, no estrenaba en hacer una sola gala. ¿Y la otra? No, hombre, todo el mundo anda vestido y ya está como un loquito. Pero era cuando estaba muchacho, después no me interesaba, con tal y cargar al real en el bolsillo. Con tal y cargar al real en el bolsillo para donde me sentara, tráeme otra ahí que esté bien fría. No me interesaba más nada. Escúchala, escúchala. Las campanas. Ya, madre se está cantando. Ahora sí, faltan 5 años. Ahora sí, faltan 5. De la iglesia están sonando. Sí, faltan 5. Una de mis padres, el nombre de Jesús, el Señor. ¡Alu! Mi pequeño plato. ¿Estás miedo? Los hijos de Don Tito que él está llorando duro ahorita De Quito Suárez, dueño de la llanera del 94.1 Que murió ahorita el primer diciembre Ya, pero tampoco vamos a hablar de más ahorita Tanto al año como tantas muertes Vamos a hablar de más Que Dios nos repare todos los días del mundo Amén Feliz año Vamos comiendo, feliz año Feliz año Escuchen Primero la comida Feliz año Feliz año Feliz año Feliz año Feliz año Feliz año Loco Con ensada Con queso para besar No 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 ¡Suscríbete al canal!